María Fernanda Cabal cuestionó el millonario salario que recibirá Armando Benedetti como asesor de Petro, el precio del silencio. Varios ministros y senadores expresaron sus críticas a la llegada de Benedetti. El pasado miércoles era típico el nuevo puesto de Armando Benedetti como asesor en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues la presidencia de la República publicó su hoja de vida en su página web días antes de su posición. De acuerdo al documento publicado, Benedetti tendrá el cargo de asesor presidencial 3, código 2236, lo que lo llevaría a ganar su sueldo a base de $14.182.665. Según Semana, a este valor se le podrían sumar otros ingresos adicionales que tendría el ex embajador de Colombia de la PAO cuando tome posesión de su nuevo cargo. En ese sentido, Benedetti devengará una suma de 21 millones de pesos mensuales, incluyendo prima técnica y bonificación de dirección, que se reciben entre junio y diciembre. Al conocerse esta información, la senadora María Fernanda Cabal no dudó en pronunciarse al respecto y cuestionó el poder que tendría Benedetti. El precio del silencio. No solo se trata los millones de pesos que ganará como asesor de Petro, sino el poder que tiene Benedetti sobre el gobierno y sus congresistas. Benedetti, el patrón del Petrismo. En eso terminaron, expresó la senadora a través de su cuenta de equis. No sé cuáles son sus funciones. Cristo sobre la llegada de Benedetti. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió ante los cuestionamientos sobre la llegada de Armando Benedetti al Gobierno Nacional. Según el jefe, la cartera política de la nación desconoce las funciones que ejecutará el ex embajador como asesor de Petro. Vamos a seguir trabajando igual. La verdad, yo no sé cuáles son las funciones que va a tener Armando Benedetti en la presidencia de la República, y por el momento seguimos con la misma agenda, señaló Cristo. Al ser consultado sobre la existencia de una posible reunión con Benedetti o un empasme sobre funciones políticas, Cristo señaló. ¿Empasme? ¿Y cómo para qué? Cuando nuevamente es consultado sobre la posible duplicidad de funciones, respondió. Siguiente pregunta. Según lo señalado por el mismo Benedetti, llega al Gobierno como asesor del presidente para estar cerca a temas principalmente políticos, siendo enlace en el Congreso, funciones muy similares a las que tiene el ministro de Cristo. Yo he dicho que se necesita más experiencia de relacionamiento con el Congreso. No es solo politiquería. Es un pilar del Estado y hay que tener Congreso para gobernar y buscar el cambio, señaló Benedetti.